Amigos, me da mucho gusto el día de hoy tener pues una chora clásica y la chora clásica es algo pues que es fantástico porque es cuando hablamos realmente de temas que incumben dentro del sistema, del organismo de la chora en sí y el día de hoy pues tenemos una plática con un invitado que pues es parte del equipo y que además me dio mucho gusto que aceptara porque vamos a hablar mal de José Ignacio Solorzano. No, no, ¿por qué? No, no es cierto, no vamos a hablar mal, vamos a preguntar. Mira tu gato, tu gato. ¿Cómo se llama tu gato, Navarrete? No tiene nombre. Vamos a hablar mal de ese señor Pelón. O sea, la chora clásica también se le puede decir chora de buró, ¿verdad? Chora de bolsillo, por ejemplo. Así es, así es. Son choras que para nosotros son terapia, muchas veces se malogran y como quien dice se nos van chuecas a veces las terapias y terminan en sismas, ¿no? Tú por hacer una, ¿te acuerdas Camacho en la pitaya? Alguna de esas, pues ahí valió madre el programa. Hay que tener cuidado. Ahí nada más falté yo al programa, ¿no? No es que haya hecho nada, simplemente dije oigan, se encargan del programa del viernes y cuando regresé para el lunes de Ciudad de México ya no existía el programa. Ya no existía. Todo empezó por un chistorete y luego una risa nerviosa y después un bueno, pues ¿qué traes? Oye, pero es que estamos muy preocupados por tu salud, señor Pelón, porque te habíamos visto muy serio en las últimas reuniones, como muy perdido, así como en tus pensamientos y luego nos dijiste que pues que tenías que ir al doctor. Te hicieron un estudio importante y queremos saber cómo te sentiste en esos dos días de hospital. Fueron dos días, ¿no? Fueron dos días y medio. Ustedes vieron ahí en el chat del nuestro, el que tengo ahí de la chora, que ya en la última, toda la última parte yo ya estaba verdaderamente harto ya sintiendo que no tenía mucho ya que hacer ahí y más bien queriéndome ir, pero de pronto como que da la impresión que lo tienen a uno ahí secuestrado. Hasta que te den ya la liberación oficial del hospital te puedes ir. Hay un elemento también que a mí se me hace muy fuerte es eso de que te, como que te canalizan, o sea, te estás conectado ahí ya tu vena directamente a los aparatos del hospital. Entonces eso no había cobrado yo conciencia de que estás ahí de alguna manera como encadenado. Sí, ahí te alimentan, ¿no, Navarrete? O sea, por ahí tú también estuviste, digamos, en una situación hace pues relativamente poco, el año pasado, ¿no? Sí, te enchufan un, 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 literalmente una, con una aguja de suero, ¿no? Pero aún eso es canalizar. Así es, así es. Pero básicamente es amarrarte pues a la cama. Sí, o sea, y me di cuenta que como a lo mejor soy el clásico, pues mal paciente, pero como no, como no estaba yo de plano ahí tirado, este, ya nada más boqueando, si, si nos, pues así como me ven ahorita más o menos, o sea, simplemente. ¿Qué me están haciendo? ¿Qué me están haciendo? Dios mío, yo les decía, quiero, este, quiero que me quiten ya este tubo porque yo voy a estar yendo, este, al baño cuando yo quiera y es horrible estar ahí como, como, como cargando con todo el, los tubos ahí hasta el baño, cabrón, o sea, por favor. Oye, señor, usted lleva treinta segundos, espérese, señor. Te pusieron esa batita famosa que cuando te paras al baño se te ven las pompas. Sí, que eso, eso también contribuye al bajón, fíjate, o sea, como que te, te van, este, haciendo que sientas de veras el clima hospitalario, entonces, este, o de hospital, pues, y cuando de pronto me di cuenta que ya me había logrado yo después de mucho batallar, he quitado la canalización y todavía faltaba una noche y yo estaba, pues, digamos, ya nada más diciendo, pues, ya no me están haciendo ningún estudio. Hice yo por mis pistolas el cambio de, me quité esa, esa batita, este, y me puse pijama, pijama, entonces, puta, fue una, fue una liviane increíble, o sea. Te pusiste esta batita de seda con gasné aquí. No, no, pues, es que la pijama, la pijama de uno, la pijama, la pijama de uno, cabrón. La pijama de uno. Oye, y no, no te, no te tocó enfermera, porque de pronto tocan unas que son como muy maternales y te empiezan a hablar, sí, oigado, no migue, señorcito bonito, usted se va a estar aquí en su camita y ahorita le voy a traer su gelatina, ¿eh? ¿Qué tiene? ¿Cómo está usted? No, sí, son, son, ah, te pone mal, no, porque a mí, a mí se me hace, se me hacen muy, este, en general unas presencias benignas, pues, es la, las enfermeras, se me hacen, este, una profesión muy noble, este, para mí, lo que yo le sufrí es la cantidad de gente que empieza a entrar como de parte de las diferentes instancias médicas, o sea, y llega un momento en el que ya, yo ya decía, ya no entre nadie, por favor, o sea, entra gente como que del hospital, luego entra gente, este, del doctor, luego entra ya el doctor, y luego sale, luego enfermeras, luego la jefa de enfermeras de piso, o sea, y todos llegan a checarte la presión, a hacerte una entrevista médica, o sea, y llega a ser abrumador, o sea, no, 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 no. Oye, pero, qué bueno que no tocó de estos hospitales, que al menos yo tengo un buen que no voy a un hospital, pero de estos hospitales que son religiosos, o por ejemplo, el de la maternidad. Entra la monja también, y el cura dice. No, en la mañana, en la mañana muy temprano, el cura, el cura entra, dice, el cuerpo de Cristo, entonces, ¡ay! ¡Ándale! Sí, sí, entonces yo, no, no, este, la verdad es que no me he confesado hace como 40 años. Yo no, yo no como carne de 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 Redentor, señor. No, no, el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo fue tu última confesión? Pues con mi vieja, hace un rato, pero todo bien. No, este, es, es una vida, además, no es descanso, porque, como bien dices, de repente te, son las tres de la mañana, y llegan, y abren la pata, prenden la luz. Exacto. Exacto. Ay, cabrón. Digo, aquí justamente es la hora, esa que dijiste, esa fue la hora a la que entró, este, la, la enfermera, este, el turno ese. Ajá. Pero aquí, aquí fue para darme, porque estaba, este, como, como yo iba por la cosa del, a ver, qué chingados con mi estómago, este, y, y se combinó con que una cosa a la que yo no iba fue como lo que alteró además al doctor, que fue, pues, vieron ahí en mis primeros exámenes, que era una anemia, este, severa, este, que me dijo de, me dijo con voz muy golpeada, este, no, no, te vas ahorita al hospital. Entonces. Ay. Te vas a morir, brother. Pues, bueno, en el hospital ya era para hacer estos exámenes, este, tan divertidos, este, que, que, que es, este, la, este, con una colonoscopía, endoscopía, tomografía. Oye, es cierto que, que te meten una manguera por el, por el asterisco. Eso, eso entendí que fue lo que pasó, este, pero, pero, pues, como te dan anestesia general. Este, pero sí, creo que, creo que sí es lo que sucede, o sea, incluso luego te dicen que, creo que fue un trabajo fino porque quedé como, como si nada, pero me hicieron muchas preguntas que si me estaba, por ejemplo, doliendo la garganta, o, este, cosas de esas. O. Este, porque como son, te meten, pues, te meten tubos, cabos. Ay, mame. Oye, pero que te despiertas, hay una caja, una cajita de chocolates del doctor, y dice, fue tan bueno para ti como para, para mí. Besos, mi corazón Un chiste de Tranquilo Ramiro, tranquilo Oiga, me llamo Arturo No, es que Ramiro soy yo Esas cosas son terribles Porque además Pues es Yo le tengo mucho miedo a la anestesia Porque es una especie de muerte Porque es como esa especie De que te vas como durmiendo Y luego ya la nada Sí, luego además cuando empieza el proceso Este de que te van a empezar a anestesiar O ya te dieron una primera parte De los calmantes para la anestesia Es cuando empieza Todo ese trayecto que es espectral Cuando vas por los pasillos del hospital En la camilla ya como para Algún tipo de quirófano Y vas viendo Y empiezas a ver pasar A la gente, además desde el ángulo En el que estás como tirado Acostado en la camilla Pues a todo lo ves ahí como Si fuera un gran angular Ahí raro Este Y ves pasar enfermeras Ves pasar otro paciente Que alcanzas a echarte una mirada De brother Y luego uno de los doctores Le ves una cara como de cráneo Con cueces Claro, claro No, no No, si son lugares no muy agradables Por ahí parado Ves a Jesucristo así como La mano en el corazón Y por allá más al fondo El clásico El payaso del terror ¿Verdad? Lo ves ahí Con globos No, no se oscurece todo No, si que este Y una vez pasado O sea, porque digo El resultado fue Pues como que Parece ser que Lo que tenía más nervioso Al doctor Este Creo que no O sea, no No había nada grave Después de estos primeros Espero que sí siga siendo cierto Eso ¿Pero qué era esa posibilidad? Pues que el doctor Ya después me dijo No, pues que cuando vi Tu anemia tan espesa Este Yo hasta pues uno De médico Pues empiezas a Especular Y dije No, pues puede ser Hasta un cáncer O sea Este Y era el famosísimo Pedo atorado Exactamente O sea El Anemia Este Entonces me van a empezar Ya me están Este Tratamientos Y La cosa es que Para lo que yo iba Originalmente Que son mis malestares estomacales Eso sigue quedando Todavía como una especie De misterio Que hay que seguir Indagando Entonces O sea A lo que iba Sigue de alguna manera Sin resolverse Claro, claro Es una dieta especial Me imagino Voy a tener que Una vez que se ubique Con un poco más De precisión Que te digo Que todavía es un misterio Este Pues sí Hay una plática ya Lista ahí Con algún nutriólogo Pero Pero todo el mundo Además cuando sales Este Además de la gente De ahí mismo Del hospital Que te dan sus teorías Este Ya una vez afuera Oste Todas las Amigos Parientes Todo mundo Tiene alguna cosa Por la cual puede opinar Entonces ya te empiezan A dar toda una serie De consejos Hasta allá Ideas de dietas Este Digo Una de las líneas De investigación Es esta famosa Cosa de los ¿Cómo se llama? No han oído hablar De los Creo que es un grupo De gente Que tiene este mal Los celíacos Ah sí Eso es de trigo ¿No? Ajá Con la proteína Los famosos Del gluten Y las harinas O sea Con diferentes grados Y variaciones Del tema Pero parece que Si es un grupo Importante Y que podría ser Una de las líneas En donde Pues sí Si es Si es fuerte Tienes que entrar A esta cosa Que híjole Espero Espero no Pero pues sí Limitar muchísimo Ya Pan Lácteos Este Todo O sea Se pone Todo lo divertido Lo bueno de la vida Sí Lo Lo a gusto La masita La botana El alcohol Todo eso fuera Híjole Intenta la ayurveda ¿No? Ese que Ah pues es la Dices tú La dieta Ayurveda ¿Verdad? Sí Los loquitos ¿Qué es eso? Platíqueme Yo no sé No tengo mucha idea La verdad Pero me han dicho Que es Una cosa como oriental Como imagino India Hindu Parte de la religión Hindu Pero Es una manera De que te detectan Tu tipo de cuerpo Y te Recomiendan No es necesariamente Vegetariano Y nada Sino que según eso De acuerdo Con Con Lo que ven Creo que te revisan Las estrías Del 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 Iris Y A mí me lo recomendaron Mucho Pero la verdad Ni tengo idea Yo soy también De los que Escucho Muchos consejos Y los Dejo pasar No Abrí ahorita Porque estoy Ya Ahorita Antes de entrar En la cuestión De nutricional Pues ya Ya estoy Un primer Una primera Aproximación Es Ya estoy Tomando Pastillas digestivas Este Suplementos Esta serie De inyecciones De vedoyecta Pero A la hora Que abrí Ya mi Un cajón En la alacena Donde tengo ahí Estas cosas Me di cuenta Que en parte Las que ya son Oficiales De este momento Más lo que me han Estado recomendando O sea Está ya Una pequeña Farmacia Ahí O sea CBD Pero CBD Por supuesto Ya hubo varios Que me dijeron Que Que con unas Gotas de CBD Estoy del otro lado O sea Que le bajes Pero Además El siguiente Ramalazo Fue una vez Pasado Digamos Ese primer Susto Fue la cuenta Llega Llega el momento De la cuenta En el que En el que Si dices Creo que Creo que Lo mejor Si hubiera sido Haber muerto Mejor no me hubiera Enfermado Me hubiera convenido Más Me hubiera muerto Estaba Máteme doctor Estaba viendo yo A un Como nutriólogo Que hablaba Sobre La manera En la que Te alimentas Porque Una de las cosas Que yo Platicando Con Maggie Le digo Es que el pelón Está muy Muy bien Físicamente Está flaco Este Y a pesar de eso Trae como una bronca De anemia Pero yo lo veo Cuando vamos A comer Y tú Y navarrete Son de muy Buen apetito Ya entran duro No, no Pero Digamos De alguna manera Los tres somos Mucho por el placer Y ese doctor Hablaba Sobre la diferencia En la alimentación De comer por hambre O comer por placer Lo cual te da El placer Es como muy Inmediato Y la felicidad Es otra cosa La felicidad Es Digamos Lo que dura más Entonces De alguna manera Ponerte a dieta Te quita Esa parte Del placer De comer Cosas ricas Pero al final Te da esa felicidad Que vas a Tener mejor digestión Bueno Pero además Gente que está Ya digamos En algún régimen O sea Digamos Los cachondos Este Te Te dicen Oye Espérame Hay mucho placer También O sea Este Depende Como 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 la tomes Esta Esta Régimen Este Claro El salvado crudo Tiene lo suyo Te puedes Poner cachondo Este Con cosas sanas Cabrón A mi No se mete Con mis chicharroncitos Es que Es que yo Si creo que El placer Es como De De corta De corta duración O sea Y que Y que uno Se puede ser Muy adictivo A esa parte En la vida En el placer Es Es lo que dura Muy poquito Y estamos entrando En una etapa En nuestra vida Que lo que buscas Más que el placer Es la felicidad Es más a largo plazo Es algo que Que dices Híjole Voy a sacrificarme Esos pinches chicharrones O La leche Que a mi La leche Hace mucho Que dejé de tomar leche También por Por las broncas De no poder dormir Y demás Sin embargo Hay días En que digo Se me antoja Un cerealito En la mañana Un cerealito Con su platanito Rebanado Exacto Y dices Pero eso Me va a causar Un placer inmediato Que voy a sentir rico Pero a la larga No me va a dar La felicidad del día Por decirlo así En el día Voy a traer un malestar Sí Pero luego Fíjate que Es difícil También organizarse Yo por ejemplo He ido naturalmente Dejando de apetecer Bueno la leche Hace un buen rato Pero la carne Ya no se me antoja Tan seguido Exacto Sin embargo Las opciones Se me complica Porque dices ¿Qué más? Pues O sea Ya la onda Armar una buena ensalada No está tan fácil Si hay que Hay que echarle Pues mucho feeling Y comprar buenos ingredientes Y armar Y luego también las opciones ¿No? Pasta O qué chingados Porque No y luego dentro Dentro de los mismos Dentro de los mismos Vegetales Luego resulta Que depende De cuál sea tu mal Pero de pronto Hay cosas Que son muy sanas Pero que a ti Te caen como bomba Entonces te tienes Que checar eso Como los de la gota ¿No? Sí Ah Todos son vegetalitos No No todos Uno sí Porque los otros Te disparan la gota Ahorita que acabo De volver a posicionar A la avena Como una máster O sea En mi vida Ya me están avisando Varios Ojo Si es Si te están diciendo Que va a ser las cuestiones Estas de harinas Y eso Fuera la avena Entonces yo Ay cabrón O sea Pérenme ¿Por qué? Qué raro Porque obviamente Es de las cosas más sanas Que siempre pienso Y yo me imagino Que en el hospital Una de las cosas Que no fallan Es que te dan Gelatina Así es Y además de paquete Ni siquiera natural O sea De gelatina De esos de sobrecito El sabor así Artificialoso Y vámonos Sí, sí, sí Porque lo Lo que se te antoja ¿Se acuerdan ustedes? No sé Cuando íbamos a A Lemuda O al Maxi Que eran unas tiendas Aquí en Guadalajara De los años Que mi mamá Nos llevaba Unas gelatinas Que eran De arriba Como de Jamaica Y abajo de leche Ah, sí, claro Mi mamá Era una verdadera Virtuosa Esa gelatina De tres capas Abajo leche En medio Podía ser Por ejemplo Tamarindo O Jamaica Arriba limón Y le ponía frutas Hace un arreglo así Chingoncísimo Un diseño Y eran Un sabor Brother Oye Hay que juntarnos A comer gelatina Ahora mi sobrina Es la que se quedó Con el know how Sí, hay que juntarnos Siguitas Cobijita en las piernas Gelatinita Sí, agarrar con dignidad Esta etapa Que estamos entrando Ya de Senectus Ya pero digna No Porque Vuelvo a lo mismo De que estamos buscando El placer O la felicidad Entonces Mucho de que Por ejemplo Ahorita que decías De que A lo mejor Si echas un vaporizer Con CBD ¿No? O sea Ándele Y Pero es un placer Momentáneo Que es la Moise Es eso Es El chocongo También ¿No? O sea Que No sé si está Contraindicado Pero es Como un placer rico Pero yo no puedo estar solo ¿Me entiendes? Si voy a hacer eso Me necesito estar como Que algo me distraiga En el sentido Que si estoy con ustedes Por ejemplo Un par de Un par de Borrachos Porque ustedes no me siguen Este rollo Este Podemos estar como Platicando Claro No en el chocongo Pero si en Tiene un vaporizer De estos Ustedes no le entran tanto Porque le tienen Que tienen mucho respeto Ya a toda Así es La mujer de ya mayor Sí Pero 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 yo solo no haría Eso de que yo solito Me voy a echar mi vaporizer Porque luego me dan paranoias O porque luego me voy Chueco Cuando estoy Cuando estoy con ustedes Yo digo Además de que Si le Tupo al alcohol Porque si La combinación es buena Estoy muy contento Y muerto de risa Porque la Mois Me ayuda a A no sentir Esa paranoia Pero así a A inventar chingaderas Todo el tiempo En la cabeza Traigo cosas Y se me va Y es un placer instantáneo Pero Pero al final No es la felicidad Porque al otro día Amanezco crudo Crudo de De pacheco Y crudo de alcohol Entonces me siento Muy mal Claro A mi se me suma El humo Del cigarrillo Que me hace llorar También Tú que eres Buen fumador Si no Porque con el alcohol Lo primero que se te antoja Es fumarte otro Y otro Y a veces Volteas al final De la reunión Y ves el cenicero Lleno de colillas Todo eso Me entró en los pulmones Y al día siguiente A veces la cruda Más que de alcohol Es de tabaco Y es espantosa La verdad Mejor Mejor un choconguito Y buena compañía Si les gustó Esta manera Que estoy queriendo Proponer Escribirlo con X Y con K Chocongo O suena demasiado Pedero Suena pedero ¿Tú qué lo habías oído? ¿Qué cosa sería? Estoy queriendo Estoy queriendo Posicionar eso Mi queridísimo Cache Hay momentos En que lo menciono Y lo veo escrito Y digo Soy un pinche genio Y luego de pronto Digo Soy un pinche pedero Que ya O sea Basta cabrón Si le quieres poner Un hombre Un hombre ya así como Este En realidad Un hombre como muy Hipster ¿No? Porque Si Es que si suena Es que es lo malo Que si suena muy hipster O sea Yo digo que si Pero es buena idea Si dilo así Pero déjate la barba Larga Y haz una Una trencita Y así pelón con barba Y digas Nos voy a invitar Un chocong Mira tus males Se alivian Con chocongo Te voy a recomendar Una dieta ayurvédica Si, si Se necesita La verdad La barba De candado Y larga Lo más que todavía No me animo No me animo A esa etapa Que creo Creo que va a llegar Este Yo lo sé La famosa Ya etapa De viejito Chamagoso Barbudo O sea Sé que ahí viene Ahí viene Pero La estoy todavía Deteniendo Porque Es que si Si se ve uno Si no eres muy En eso si Si no eres muy cuidadoso Hipsterear Este Si se ve como Un pinche vagabundo Ahí en tu casa Cabrón O sea Si te empiezan a detener En la calle Y te dan monedas Tome Tome No si ayúdese A mi se me hace rarísimo Ver a Después de tantos años A Letterman Que lo ves ya así Como su vida Su vida ya es que vive Creo que En un lugar ahí En el centro De Estados Unidos O en Ohio Bueno Ponle más Country pues Este Pescando Como su onda Es pescar en un río Con sus barbotas Sus barbotas Él ya entró de lleno A esa etapa Si si Como de que Todos los días Era ponerse traje Estar muy bien rasurado Y todo eso Y hacer su show Me imagino que Ha sido mucha presión Y de repente Dices Ya hice el billete Que quise Y ahorita Lo que quiero Es dejarme las barbas Ponerme a pescar Y no Y no preocuparme Por mi aseo Exacto Personal Por el aseo personal Y Shokongo Y Shokongo Shokongo No O sea Díganme Shokongo Ahorita que Que decías Este Camacho De que Pues que yo siempre Soy muy antojadizo Y tragón Este Ahí fue cuando Me empecé a dar cuenta Que si había algo raro Porque me empezó a dar Ya como Me daban en cara Ya muchas cosas Y cuando ya de plano Este Se me empezó a dejar De antojar Este Chupar Dije no Esto si Esto si está grave Si 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 Hay algo que te está Haciendo tu cuerpo ¿Verdad? Ajá No lo hagas Ahí hay peligro Si Si Entonces Ahorita que se te antoja Nada Ni un té No No Por otro lado A la hora de empezar Entonces Bueno Ya estoy Ya con medicamentos Y todo Que creo que Si están alivianando Pero Y además Estando ya Como volteando A la cocina A ver Que puedes Si hay una variedad De cosas muy chidas Entonces Este Entonces ahorita Estoy como antojadizo De De esas Antiguas cosas Muy básicas Un taco de nopal Cabrón Eso Eso está muy bien Pero Pero por ejemplo Yo me doy cuenta Tanto tú y Navarrete Que a diferencia De mí A lo mejor Navarrete Yo no soy más En lo del pan Pero tú no eres tan panero Pelón Y los dos más o menos Les gustan las cosas Que no son Es decir Estás acostumbrado A comer frutas Y verduras Y Y los veo Que luego Vamos Si vamos a la matera Te cuidan mucho De que la carne No sea mucha Porque A los dos Les va mal Del estómago Sí Empecé a acordarme De Mallorca Hace años Que íbamos al místico Que él se encargaba Su pescado Que tampoco No es mala idea Claro Con limoncito Así como lo más simple Oye ya Vamos armando una ida Cabrón No Pero va a ser horrible Llegar a ese templo De las medias rezas Que te ponen en la mesa Y tú me traes Una ensaladita Con un aguacatito Y limón Y ya Y de tomar No, no Una agüita mineral Ya No, pero yo O sea, si voy a pedir Mis mollejas al verdeo Claro que sí Eso sí Claro que sí Es que es que son Es diferente Es diferente que toda la comida Sea desde mollejas Y luego viene un pinche búfalo Así que te chingas Y Qué miedo me da ahorita el búfalo Sí Bueno, a mí yo Realmente Soy más de guisados Que del trozo de carne La verdad Ajá O sea, viene guisadito Por eso Me gusta mucho la comida asiática Recomendada La china Cuando te sales del menú obvio De la comida campeonesa Y te empiezas a meter a la carta Hay una serie de cosas En que es mucho vegetal Y poquita carne Cerdo O res O pollo Pero con muchos vegetales Y salseado Entonces Es la Oye, Navarrete Que Volví el otro día A ese que creo que tú No sé Creo que sigues yendo El coreano El que está como atrás De donde era Maxi Ah, sí Bueno Bueno Aunque Aunque Hay otro aquí a la vuelta de mi casa Que es buenísimo Hay dos cerca de mi casa Ah, el ¿Cómo se llama? El Sammo ¿Cómo se llama? Ese fue muy bueno Pero hay otro sobre Hidalgo Enfrente a donde tú comprabas el café El taller de café Ah, sí Sí, sí Casi enfrente Ajá Muy, muy bueno, ¿eh? Coreano Y también esta onda de mucha verdurita salteada Con salsita de ostión Y la chingada Sí, cosas que también parecen O sea, o que son como tipo ramen, pues Está Hay ramen también Sí, un ramen coreano, pues Eso también se volvió hipster, ¿no? Sí Se volvió ya Que Que Todo el mundo empezó Como ya Ir a estas A estos restaurantes Que empezaron a poner en la americana Sí Acá en Guadalajara Este Donde para mí Mi gusto De felicidad Es ir a la O A la cantina La O Y pedir Una tortilla de De aguacate Con sal gorda Crema de rancho Sí, señor Y ya con eso tengo Sí, tú buenísima Un poco frijolitos Claro Ahora, te cuesta 500 pesos el taco Sí Muy bueno Muy bueno Muy bueno Como el nuevo Este restaurante El de Santa Tere, ¿verdad? Que te dan Vas pidiendo de taco por taco Y cada taco, sí 200 baros 300 baros Punta Buenísimos Sí, pero Ay Le da Mejor el aguacate entero Es que nosotros Te fijas En Guadalajara Somos de modas Porque pusieron En primer lugar Que en otra parte De la república Un in In and out Estas hamburguesas Gringas Este Ah, sí Y además Una sola mañana Y la gente Haciendo fila Tres cuadras Tres cuadras O sea Para llegar a la hamburguesa Hacías una hora y media ¿Qué es eso, cabrón? Y luego Y luego Como usamos los zapatillos A los A los tres meses Ya no vas Nadie Ya nadie va Porque así somos Somos Sí, claro Somos este Muy cambiantes Cabrón O sea No somos fieles No, pues no A no ser que vayas A las tortas De Don Tomasito Don Tomasito Que duró muchos años Ahí sigue No, no Pero no Porque dejamos de ser fieles Desde entonces No, se murió Yo Las últimas veces Cuando yo iba de niño Estaba arriba Como una especie De tapanquito Una silla Un viejito así Seco, seco, seco Y yo me entré Y me asusté Así Es Don Tomasito Ve a saludarlo ¿Por qué? Llegaban los niños Le daban la manita Huesuda Así un viejito Como de, no sé Ochenta y tantos Noventa años Ya, chiquito Y lo ponen ahí Como en un hichito Don Tomasito En su vitrina Anda, ya Pero era buenísimo Muy bueno Y vendían soldados De chocolate ¿Ustedes acuerdan de eso? Sí, claro Pero un refresco De, como de Chocolate con leche O no sé Todavía hay En Veracruz Y en Quintana Roo Todavía Dicen, ¿verdad? Deberíamos importarlos aquí Y hacerlos una moda hipster Sería muy bien Pero fíjate Que sí hay dos o tres Restaurantes que Con las décadas Siguen existiendo La tratoría Los laureles Otates Otates Los laureles Bajaron mucho su calidad Según yo Laurelito Tiene un jueguito ahí Que te dan a la entrada Y encuentran las diferencias Los efectos perdidos Pero Sí ¿Ya perdió o qué? Yo tengo ya Yo la última vez que fui Ya no era lo mismo Que era antes El taquito de filete Los tacos Siguen teniendo muy buena calidad Los tacos Providencia Me parece Son buenísimos Son rápidos A lo que vas Y están hechos perfectos Siempre Siempre están la misma cosa Como las carnes Garibaldi Sí Ahora Yo recomiendo Desde su Google Los Camilos Fíjate Me encantan Y mi papá Están ahí al lado Es que si saben La historia de eso En esa cuadra Vivía el señor El que las inventó Entonces de la torre Según mi papá Cada que decía otra Decía No, tú no sabes Las de la torre son No El señor Ponía la mesa Y ahí Se hicieron Famosos Cuando vieron Que era tanto éxito Sus vecinos Los de las carnes Garibaldi Pusieron las carnes Garibaldi Pero siguen estando En esa cuadra de Garibaldi En esa cuadra Ahí vivían los tres Y después Ya muchos años después En los 70, 80 Salió Camilos Pero todo es Me impresiona La cantidad De cosas que Que han surgido En Guadalajara A partir de Santa Tere Oye Perdón No digo Todo lo que Hemos estado mencionando Quiero ir a todo O sea Aprovechen ahorita Que todavía no tengo La plática oficial Con el nutriólogo Con las restricciones Ahorita puedo hacer Lo que quiera Aprovechenme Vamos a todo Ah bueno Pues con Lara Hemos ido a varios De tacos al vapor Que se presta mucho En la mañana Ajá Y encontramos De canasta O del vapor Son diferentes Ya ves que El de canasta El chiste es que Les ponen mucho aceite Y calientes Los meten a la canasta Y más o menos Llegan tibios A donde esté con la canasta Y los del vapor Llegan con la olla Y fuego Entonces De las motitos Le prenden al fuego Cuando se va enfriando Y siempre están calientes Calentados al vapor Y hay una cadena Por aquí Por estos rumbos En la americana Y todo esto De la minerva Pero En contra Me decían Si te gustan Tienes que ir Los menos buenos Son fulanitos La clásica Entonces Ya fui Y si es cierto Buenísimo Y la señora De papa De frijol Es que esta señora Además Le mete onda exótica Tiene los clásicos Los originales son Frijol Papa Chicharrón Y deshebrada Pero Pero acá la deshebrada Te la disfrazan Los de las motitos Por mi casa Le ponen el mismo Chicharrón con papa No hay deshebrada Esa señora Si tiene deshebrada Si Pero aparte Tiene de lengua Wow Y de varios más Tiene como tres sabores Así exoticones Pensábamos que era reciente Y dice No yo tengo lo mismo Que el señor Zaragoza Le dije Usted está mejor Ay gracias Él salió después Que usted No no Él lo que sabe Cada quien Él es el primero Y de donde son Me dice Somos de Santa Tere Casi toda la onda De comida Y mucha onda De comercio De todo el occidente De la ciudad Santa Tere Mi barrio Es la capilla De Jesús Y Santa Tere Digamos Son los dos lugares Donde también Puedes encontrar Si Como que Santa Tere Se hizo Es como un poco Como Tepito Especialmente buenos Para el business Entonces hay todo Me acuerdo que tu papá Me dijo Yo voy Hasta que me arreglen Mis palos de golf Y si Vi junto a Luzagi Hay un lugar Donde arreglan Solamente palos de golf No puede ser Y ahí va La veaga Va a arreglar Esos palos de golf Ah mira Ahí está Ahí es la onda Y La capilla Es como un barrio Más tradicional Barrio barrio Todavía Si tiene movimiento Comercial Pero para nada Como Santa Tere Y ni tan Tan conflictivo En muchas cosas Como Santa Tere Porque También empieza A gentrificar Se empieza a ver lana Empieza a ver tensión Pero lo bueno Es que hay mucho movimiento Entonces está muy vivo El barrio Porque este José Dávila Que lo hemos invitado Aquí al programa Apoyó mucho también Que regresaran Por ejemplo Los equipales Así es Es un gran lugar De cantina Pero también te dan Unas entraditas Como eran las cantinas De barrio Como botanero Ajá Pero es el barrio Más cercano al barrio Del santuario De Jesús ¿A dónde está? ¿Artesanos? Es que Fíjate que Ahí estaba Estaba La capilla Pero luego Luego pegado Está el templo Que se quedó A medio camellón Que es el refugio Es el barrio Es el barrio El refugio Pero luego A las dos cuadras Empieza el de El de ¿Dónde estaban Los nochecitos Del santuario Exactamente Entonces son como Esos barrios Están como a medias Y la colonia Se llama Artesanos Porque era una colonia Artesana De muchas ondas De talachas Pues no Muy 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 importante Que sigue viviendo Gente ahí Es lo que Mismo José Nos contaba ¿Se acuerdan? Que entonces Es un barrio vivo Todavía en la noche Hay chavitos jugando En las calles Y eso Aunque ya no tanto Ya empieza a ser Ahorita que dicen José Este Me recuerda Que les tengo que decir Bueno A la hora que salga el programa Ya va a haber pasado Pero Este Ahorita que lo estamos grabando Este Mañana Inauguro yo Con José Esta serie de colaboraciones Que hicimos Oigan Por cierto Tengo un reclamo Se han vuelto Los dos artistas incógnitos Camacho tiene una exposición Ahorita ¿Dónde están? Ya se acabó ¿Dónde están los tragos? Las bebidas Los hoteles Las de mutantes Ahí Trino con el Ahora sí que Con el gasnet Diciéndole No hombre En esta obra quiso expresar No llevé ni a mis hijos A verla Qué mal No, no, no Muy mal señores La ciudad está Muy mal PR Muy mal PR Para todo eso Ya qué tristeza Y luego al pelón Está anunciando uno Que para cuando salga el programa Ya Esto que es No más eventual ¿O no se va a quedar? No, bueno Perdón Si va a quedar Por si alguien Le da curiosidad Supongo Va a estar Un rato Ahí en la sala silenciosa Ahí como Una cuadra Del ¿Cómo se llama? Del Musa Del Museo de las Artes O sea Por López Contilla Por el expiatorio Que era una casa Que era de Orozco Creo que llegó a ser Su casa Ayer un buen rato Sí, sí, sí Como cuadra Cuadra y media abajo De 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 lo que era rectoría Que es ahora el Musa Así es Así es Este Y Pero ahorita que estamos O sea Ahorita que estamos grabando Este Creo que Creo que ninguno de los dos Va a ir, ¿verdad? Sí, 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 sí Yo voy con el señor Lara Vamos a reportar Para que te folle un pez Es un Es un programa que tenemos En Instagram Y sale también Te lo recomendamos Mucho Oye Estoy Oye Qué bueno que mencionas También eso Porque te quedaste Con mi lugar De que te folle un pez Navarrete Sé que usurpaste Mi puesto No está contento Señor Lara Me reclama Digo otra cosa No, que eso hubiera hecho Algo más simpático La verdad No ha sido Muy una experiencia Muy grata Yo voy a empezar Yo voy a mandarles Ahora yo ya Como cualquier Este Digamos Bill Este Reportero Voy a mandarles Crónicas Corresponsalías Exacto Sí No, porque Esas corresponsalías Tienen que incluir Bueno, así lo haces Navarro Ahí en La Chora TV Por cierto Amigos Si tienen la oportunidad De ver La Chora TV Hay secciones Donde El señor Navarrete Tiene su sección Digamos Donde nos habla De comidas Callejeras Ricas y demás Pero Pero si valdría la pena Al menos Sé que el domingo También Ya el domingo pasado El domingo pasado Vamos a ir a Fuimos Al Baratillo Entonces también Tengo muchas ganas De ir a ese Bar que hay allá Que me dijo La Viaga Comer algunas cositas Hay ricas Navarrete Al siete y medio De Paco Pero hay varios ahí Me estaban contando Mis corresponsales De allá De Lejano Oriente Hay unos Unos botaneros De tradición No como el que Nos llevó a Doñán Unos de veras Buenos 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 Entonces que si vale la pena Este Empezar a hacer las excursiones Un poquito más lejanas De las diez cuadras En las que nos bebemos Porque Bueno Me decían que el siete y medio De Paco Que yo me he acordado ¿Qué es eso? ¿Eso es un bar? Es un bar Pero no Resulta que es muy Es una marisquería Impresionante Empecé a ver ya fotos Que me Que están en internet Se ve buena Y sí 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 Marisquería Sí Marisco y pescado Y creo que pelón Creo que el mariscotecito Lo van a recomendar Como dieta No es pesado Yo ya Ese llevo rato yo Con mucho miedo al marisco ¿De veras? Sí ¿El pescado? El pescado sí Claro Ese sí todo el mundo Te lo recomienda Sí Pero tú hablas del camarón Hablas de Sí De las Pulpo Las conchas El pulpo Cayo de hacho De todo eso Por el chile Será porque luego De repente le ponemos Mucho chile A esas salsitas Y demás Sí O a lo mejor Según yo El marisco Es pesadón ¿No? Según yo Si viene muy guisado Pues lo que lo guisan La onda veracruzana Que le meten salsas Y chipotles Y madre media Pero esta onda Muy cocteleada Acá del pacífico De Nayarit De Mazatlán Pues esa es la madre hervida Con tantitos verduras ¿Qué va? ¿Qué va? Es el famoso Vuelve la vida Levanta muertos Te levanta el ánimo Pero a esta excursión Que van al baratillo ¿Va a la viaga también? Sí Él va como en calidad De De Comandante en jefe Sí Él va a comandar Yo ya tengo mucho Que no voy Como 15 años Yo creo Sí Sí es un Es un lugar gigante ¿Verdad? Es grande Sí No es tan grande Como te imaginas Lo que pasa es que Si te vas por el centro De la calle Si está el gentío Y avanzas lento Entonces sí te hace Muy 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 grande Sí es de por sí Pero estamos hablando Que 10, 15 cuadras Digo porque vieron Vieron que Vieron que me rajé Me rajé yo del plan Es que hay Hay trucos pelón Por ejemplo Hay una calle paralela Donde están Hay bicis Y estéreos Y cosas muy chidas O te puedes ir No por el centro De la calle Sino por las aceras De todos modos Vas viendo Lo que te va interesando Pero caminas mucho más rápido Te la avientas de volada Si vas por el medio Sí vas Y el del Tejuino Y la señora de las nieves Y pues va lento Y dice con permiso Pero además me imagino Que esa no es tu onda pelón Siempre gentío Y todo le huyes A esa chingadera Me ingento Cada vez más Sé que a lo mejor No debería Darme por mi lado Tanto Pero pues Evito ya Todas estas cosas Inauguraciones Bodas En general La humanidad Ya todo La humanidad Ahorita Para mí la onda Es una mesita Para ocho personas Y que nada más Vayan cuatro Una cosa ahí Muy 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 delicada Petit comité Ahorita Ahorita por ejemplo Puedes beber tequila Puedes beber un vinito Yo mientras no hable Con el nutriólogo oficial Yo puedo hacer Lo que se me hinche un huevo Bien hecho Bien Esa es la actitud Yo te voy a sugerir Que no hables con él Me va a empezar A buscar Yo me voy a hacer wey O sea Por whatsapp Oye brother No he sabido de ti En visto En visto ¿Por qué pasa eso? Es verdad Es un meme Pero es verdad Eso de que vas al doctor Y entonces dice Doctor Pero con todo esto Si puedo seguir bebiendo ¿Verdad? Ah claro Esto es como Básico en nosotros Porque es esa parte Que yo vuelvo otra vez Al punto De la felicidad Y el placer Es un El placer es momentáneo Pero ah que rico es Si O sea Y es igual O sea mira Ahorita que estamos hablando Cuando salga el programa Este ya va a haber sucedido Pero como parte de tu Tour de este fin de semana Trino en Guadalajara Este va a ser el domingo Esta ida al Baratillo Pero el sábado Tenemos este La visita Si le conseguiste la entrada A Navarrete o no? Si señor Ah este A la papelería De nuestro camarada Espeitia Ahí Ahí Navarrete Y estos Y estos que A media mañana O sea a mediodía A las once de la mañana Entonces va a haber O sea va a haber Justo esto de lo que estás hablando O sea va a haber Botana Va a haber tequila Pues ni modo Me la voy a tener que rifar Pues a chingarle Si no es diversión No es placer Es chamba señor Genia Aquí estamos Pero va a ser como Según entendí esta vez Si vamos ahora si A filmar algo ¿Verdad? Como para Para que lo pueda usar El máster este De la papelería ¿O no? No sé Yo entendí que ahora si Como que este Se va a hacer algún tipo De de promocional Ahí Ah ok ok Ah que bien Me parece perfecto Porque es una papelería Que está en el centro Muy uchina Mandamos un saludo A mi tocayo Se llama Trino Aspeitia Y este Y tiene una papelería Sensacional Ahí en el centro Donde ya sabes Encuentras todo Las papelerías Aspeitia Que de por si es Es la zona Tradicional de papelerías E imprentas de Guanatus ¿No? Ajá Acá cerca de la prepa 1 Sí exactamente Y hay miles de De lugarcitos De papelerías Pero no más dedicados A la onda Ya la onda De los moneros Y nosotros Que nos gusta Ir a ver el papel O ciertas plumillas Y demás También hay como Papelerías que se dedican A Me acuerdo que Maggie Me encargaba Cuando empezó su tienda A buscar estos como Para poner los precios Que son ya sabes Como un hilito Y son unos cuadritos De papel Para poner el precio Ah como etiquetas Como una especie de De cartoncito ¿No? De cartoncito Pero como los Pero como lo colocas En la mercancía Eso Lo cuelgas con ese hilito Que tiene Se lo cuelgas O le metes por el medio No sé qué O se lo pones a un ladito Y le pones el precio Es muy fino eso De hecho también Ahí a la vuelta Hay estos lugares De sellos de goma Que pones por ejemplo Tu firma Y la mandas a hacer La graban Y luego haces el sellito De goma Y como Una vez en Totalmente la vieja escuela En la jornada Cuando presentamos El libro del Santos Ahí en Medias Artes Se le ocurrió A Aurelio Fernández Mandarnos a hacer Ah claro Unos sellos De goma Para que no firmáramos Los libros Ah está Para ganar tiempo Y este Y no desgastarnos tanto Tuvimos cuatro horas Firmando Esa vez Fue nuestro Cinco minutos De Big Star Pero Tuvimos cuatro horas Porque a la segundo sello La gente llegó y dijo No que sellos Ni que chingados Y aventaron Los putos sellos Claro Era buena idea No nos los dejaron Esto le acaba de pasar A Bob Dylan Vendieron una edición De libros Como de piensos De él Que iban Te lo vendían En el precio incluido Con firma del autor Pero entonces ahorita Ya hay en vez de sellos Hay una onda De tipo Esas impresoras Muy perras láser Que simula perfectamente La firma Y parece Pero a la tercera Dijeron Están igualitas Entonces ya Bronconón A devolver los libros Porque querían que el viejito Se pusiera a firmar Cada libro Ellos habían pagado Por la firma Claro Eso es lo que vale la pena Y además Ahí aprendimos Al menos El primero yo De que Rius nos veía Y decía Ah ustedes además Les hacen un monito Y digo Pues es que no nos cuesta nada Hacer el mono en chinga Dice No es que yo me voy a tardar mucho Digo Pero no lo hagas tan O sea Garigoleado Él nomás hacía su firma Esa famosa De Rius Ah sí Es buena firma Ni una carita de calzón Sin nada No, no, no Para Paco Un saludo Y ya Vámonos Incluso dicen que a veces Ponía para Y luego una rayita Para que te pusieras tu nombre Vámonos Vámonos Sí, sí Hay gente muy chistosa Que también me dice Un monito Que no diga nada Y tu firma Yo digo Pero ¿Para quién va a ser? No, no Esos yo los guardo Yo los voy a guardar Para venderlos Para venderlos En ebay Ah, qué chistositos Pero digo Ahorita nadie quiere No, ahorita no Pero Ya estás grande Digo Porque aquí Está Esta cosa Que Probablemente Se arme ahí En la ida A la papelería Es este Como pues hacer Una especie De jam Monero Este Pero que Sea La cosa central Sea estar ahí Probando productos ¿No? Ahí Ante la vista Del Respetable Digamos Tipos de papeles Plumitas Y eso Que es realmente Para nosotros Una diversión Fabulosa Y ojalá Le sirva Al Master Aspeitia Y lástima Que ya no Pintan con acuarela Porque sería chido Que se pusieran También a probar Tintas Creo que Camacho Regresó Yo si hago La de Mundo de juguete Esa la estás pintando A mano La hago La hago Al acuareleo A pelo Sí A pelo O sea es el momento De que pruebes Varia tinta Sí Sí Eso Francesa Suiza Tengo una Digamos Estas Acuarelas Los que ven La chora Ahorita Ahí está Trino Mostrando sus acuarelas A cámara Amigos Japonesas Pero Pero aún conservo Las que me regaló Mi papá O sea Siguen siendo La onda Vean ustedes ¿Y cuánto tienen Camacho de tiempo? 50 años Ándale Manches Qué maravilla Es esta marca alemana Oye y tanto Ah me acuerdo Ah sí Me acuerdo de eso Sí Aquí tenía Rephan Rephan Y Y este Y toda la vida Las he tenido Mi jefe me regaló Estas Las compró Ahí en el centro Precisamente Porque tenía su laboratorio Dental Y me las compró Y todavía las conservo Oye y sigue Duran tanto tiempo Sí 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 Hay unas que Que Parecían secas Ya de que no funcionaban Los empecé a tallar Este con agua Otra vez Y jalaron Perfecto Un color preciso Muy bueno A comparación De las japonesas Que son colores Mucho más brillantes Pero no me gusta Tanto ese brillo Me gusta más Lo opaco Que tienen las otras Más muertecita Ajá Más mate Exacto Sí no Este Como hay Como hay marcas Que sí Ahí sí dices Sí hay calidad señor O sea hay ciertas Marcas que Se hicieron para toda la vida Y obviamente Como Como los lápices Es verdad Que hay un pueblito En quién sabe Qué parte de Europa Con unos viejitos Todavía tallando el lapicito Que resulta que tiene Una calidad impresionante Ah especialistas En el lápiz Sí o en el pincel Que agarran Y agarran Ponen los pelitos Casi casi contándolos Los cortan Y están ahí Enderezando el pincelito Hasta que queda una Obra maestra Y ya la ponen A vender Ay ojalá que haya Este algún tipo de canutero A ver Ah yo tengo Pincelito Este es el pincelito Que ahorita me está gustando mucho Es alemán Alemán Lo conseguí en Amazon Realmente de buen precio Y los canuteros Pelón Pues obviamente El que te recomiendo Son los Tachicagua Todavía usas canutero A ver a ver ¿Cómo se llama la tinta? ¿Cómo? Carbon 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 ink Es como marca ACME ¿Verdad? Sí pero Es de carbón Pero es esa tinta Que es Ahora sí que Que les dicen Tinta Archive ¿No? O sea que Tu dibujo Tu original Hasta que no lo quemen Pues o sea Siempre va a tener Efe negro El arqueólogo Oye Una pregunta Que va a parecer obvia Primero El lápiz Obviamente después Primero delinean Con tinta Y luego lo colorean O se colorea Como la mancha Digamos Y después defines Puede ser cualquiera Exactamente Yo ya uso Mira yo ya uso Un lápiz azul Porque no me gusta borrar Entonces Ese lápiz azul Es como se llama Óptico Cuando lo Pones en el escener No No se ve Entonces No hay que borrar Ah mira No borro Y entonces se ve padre Porque Te fijan Tiene como unas cosas Ahí atrás Los colores azules Si el fantasmita Digamos Exactamente De como al final Estas tiras no han salido Todavía Pero bueno Volví a ser el taquero El taquero Lo volví a revivir Porque Tenía material Del 98 Imagínense Entonces Ahorita volví a sacar Tiras nuevas Del taquero No me ha tocado ver El anuncio de Gabo Ahí en el chat Dos minutos Para cerrar Ah yo siempre lo veo Hasta ahorita Voy viendo Oye Navarro Pues gracias por Compañarnos Aquí A esta chora Y obviamente Me da mucho gusto Que hayas tomado Con muy buena Lead Ese liderazgo Del que te fue Un pez Porque yo creo que Ahí le quitaste El puesto al pelón Muy bien Creo que Lo vas a hacer Muy bien Y este Es cosa nada más De que Lara Se dé cuenta De que simplemente Estás Trayendo Otro tipo De cosas Yo estoy diciendo Yo lo veo como Traer sangre fresca Ya estaba Muy viciado Eso Era una relación Eres el Como el El darling De hechizada Que era uno primero Y luego después fue otro Y era lo mismo Te voy a empezar A mandar reportajes Vas a ver No 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 señor Vamos a ir Hasta tu casa Por ti Te vamos a sacar Aunque sea la Seattle A dar la vuelta Sí La Seattle Tiene ahí la concia A un lado Que es un buen Tazo a ir a caminar Sí También está la Tepeyac Donde hay buena botana No brother Tenemos que ir Y Zapopan Y Zapopan Están también al ladito Sí El mercado del mar Hay pulque ahí El pulque es muy bueno Para ti brother No creo Es lo que más recomiendan Los dos No mis tequilas Así me voy a echar El sábado Eso sí Como cosaco Cabrón Como pinche cosaco Cabrón Luego No más sangrita No porque Esa sí cae mal Respeta tu cuerpo Ah que bueno Que me dices Voy a llevar Esta sangrita Que tengo Está muy rica Que es como artesanal La voy a llevar Este sábado Para que lo prueben Cabrón Camacho Te voy a llevar Este Sí señor Te voy a llevar Este Aunque lo había prestado El camichi Pero creo que es tuyo ¿No? Sí Es mío Clásica Un chulado Comerciales clásicos Sí Comerciales Entonces nos vemos Nos vemos Qué padre Que se vuelven a abrir Un montón de temas Dependientes Este proyectos Como buenos rucos Tenemos muchos proyectos Sí señor Qué bueno que sigues Entre nosotros Que saliste vivo De esa prueba Estás vivo Estás vivo Desfalcado pero vivo Ya está Mi querido Como siempre Despidiéndonos De nuestro Productor Gabo Casillas Aquí en YouTube Y Guara Nuestro productor Del podcast Y de radio Universidad de Guadalajara Muchas gracias Señor Pelón Un placer Navarrete Muy agradecidos Gracias Gracias Navarro Por asistir Este día A la chora Gracias Y que pase Buena noche Muchas gracias